Este sábado 19 de enero, Edith Febles estará compartiendo la conferencia Corrupción, Impunidad y su Impacto en la Libertad de Prensa Recuerda, sábado 19 de enero, 6 de la tarde, en la iglesia Riverside 91, New York Entre la calle 121 y 122 Conferencia Corrupción, Impunidad y su Impacto en la Libertad de Prensa No te lo puedes perder Bueno, gracias a los que están en vivo y este canal Miren, la gente que está comentando a esta hora de la mañana Muchísimas gracias por estar con nosotros desde muy temprano Que está diciendo sus opiniones y demás Recuerden decir si les gusta, marquenlo, marquen que les gusta Y suscribirse, inviten a sus amigos a suscribirse Ya tenemos 11,957 personas, 11,957 y tenemos en total 540,926 vistas del canal Así que muchísimas gracias Quiero recordarles a nuestra gente de Nueva York que tal como está diciendo y en todas mis redes sociales está disponible Vamos a estar el próximo sábado a las 6 de la tarde Para mí es un honor Yo he recibido siempre mucho afecto y mucha calidez de los dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos Y particularmente en la ciudad donde se estima más dominicanos viven en Nueva York Así que gracias El sábado, si Dios quiere, estaremos por ahí con todo y frío Mucha gente me está haciendo recomendaciones Gracias, nos vemos Y quiero dejarles con un video Que traen el día de hoy El periódico El País que nos recuerda Que el mundo sigue diciendo La gente sigue buscando alternativas para vivir Ustedes están mirando lo que está pasando con el tema migratorio En los Estados Unidos Incluso con el cierre de gobierno Que está afectando a empleados Incluyendo empleados que son de origen dominicano Leí el otro día algunos comentarios Bueno, pues una nueva caravana ha salido desde Honduras Todo Centroamérica Caminando hasta llegar a México, se supone Intentando entrar de forma irregular a los Estados Unidos de América ¿Por qué la gente se va de sus países? ¿Por qué la gente abandona toda esperanza? Bueno, aquí en los últimos días he visto cuatro noticias En los últimos dos meses De dominicanos y dominicanas que se van en Yola Y son atrapados en alta mar Y simplemente son arrestados y devueltos a sus casas Entonces usted dice ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué tantos dominicanos quieren irse del país? ¿Por qué se van la gente de Honduras, los hondureños? ¿Por qué se va la gente de Guatemala? Incluso de forma irregular Bueno, eso es lo que aborda este pequeño reportaje Que hace el periódico El País Le dejo con esto y mañana nos encontramos Ya hace un mes a mí me deportaron de la segunda caravana Y nomás vi en redes sociales de que ya estaba Creo que esta es la sexta caravana Y pues totalmente decidí otra vez a volver de nuevo Dejar mi hija para poder darle un futuro mejor Te da bastante seguridad Tanto porque va multitud de gente Y pues los riesgos que corren Como estar en un lugar donde no conoces Donde hay mucho peligro Te salva bastante Porque uno cuida al otro Y uno encuentra más que todo familia Quedarse en Honduras significa No poder darle a tu familia lo que tu familia necesita Significa estar sometido en un gobierno Donde tal vez lo que te tiene es Bajo sus leyes, sus mandatos, sus códigos Y no poder hacer lo que tú quieres Continuar con la caravana Ir hasta donde la caravana vaya De la forma como la caravana marche Si la caravana va en bus Pues hay que tomar bus Y la caravana hay que caminar Hay que tocar caminar Porque vamos juntos Porque de lo contrario Migración te agarra Te regresa para atrás Gracias por ver el video Gracias por ver el video